Con la presencia de autoridades, en el Liceo 131 de nuestra comuna se llevó a cabo la celebración del Día de los Pueblos Originarios, actividad que tuvo participación de toda la comunidad estudiantil. En el lugar, alrededor de 10 stands con comida típica, vestimentas y formas de vida de estas culturas sirvieron para que los alumnos demostraran de manera dinámica a los presentes las características de estos pueblos. Bueno, esta actividad se enmarca dentro de las actividades que hemos preparado para este año y le hemos solicitado a los colegios ir rescatando tradiciones y la cultura propia de nuestro país. Entonces, estamos celebrando en los distintos establecimientos que se han realizado actividades para conmemorar lo que es el solsticio de invierno y que coincide precisamente con la tradición de nuestros pueblos del Año Nuevo. Celebrar el Año Nuevo porque efectivamente ahí lo que ocurre con el solsticio es que se empieza a ver un nuevo ciclo de vida en la tierra. Los días empiezan a alargar, se empieza a brotar la naturaleza, se empieza a germinar, a crecer. Entonces, en esa como visión antigua se celebraba por parte de los pueblos indígenas el Año Nuevo. No, mira, es muy bueno, rescatable. Justo hablaba con una profesora recién que cuando yo era más pequeño. A lo más teníamos que hacer un trabajo y entregarle una carpeta. Entonces, que hoy día tenga una dinámica de feria, una dinámica de convivencia, donde tú veis las papas cocidas, donde tú veis los productos que ellos en su tiempo realizaban de forma concreta, es mucho más educativo desde el punto de vista de la formación pedagógica porque es tangible. Entonces, valorar, digamos, el trabajo de los profesores, de los pedagogos, de los, en este caso, nuestros colegios que son municipales, por el trabajo que hacen con los jóvenes, con los niños. Para demostrar la importancia de los pueblos originarios en nuestro país, se desarrollaron diversas actividades, que tuvieron a todos los presentes interesados de principio a fin. La Oficina de Asuntos Indígenas tiene programado el cierre de estas actividades mañana en Valdivia de Paine, para conmemorar cómo se merece esta fecha. Bueno, como oficina y representación del municipio estamos muy contentos de la importancia que le está dando todo lo que es educación de nuestra comuna a través de la corporación y de los liceos municipales a lo que son nuestros pueblos originarios en la conmemoración del Día Nacional de los Mismos, este 24 de junio. Entonces, realizar este tipo de actividades en este liceo que es el más emblemático de nuestra comuna es muy importante y, como bien te decía, es un paso desde la educación hacia la comunidad. Sin lugar a dudas, un acontecimiento hacia estas culturas que se vivió de manera entretenida en este establecimiento.